Sean bienvenidos, yo soy Blazer16 En este video les traigo otro gameplay de Division, de la beta Tengo que decirles que mi capturadora me super trolleó y no grabó casi nada de lo que... Bueno, después de la primera parte, si la vieron, pues no grabó nada de lo demás Así que volví a iniciar el juego para volver a grabarlo y esa vez elegí un personaje masculino Y digamos que llegué a esta zona, es justo donde, casi donde lo dejé Solo entré por esa puerta y ya Eso sería todo, este, bueno, continuemos con la misión Esta beta trae como misiones No es una beta así, digamos, de puro multiplayer O sea, sí es multiplayer, pero no en modo enfrentamiento como tal, ¿no? Trae misiones, ¿no? No sabría con qué otra beta llegar a compararla Pero bueno, continuemos ¿Qué es esto? Abrir al hijo Diablos, mi gato viene, bueno No hay nada bueno acá Bueno, vamos a continuar con las misiones El ala médica es un desastre ahora mismo Cuando traigamos a esa viróloga Podremos formar un equipo Investigar el origen del virus Y empezar a producir medicinas Para los civiles Y para nosotros Ok Nos han encargado una misión de ir a... A salvar a una doctora Como lo acaba de decir esta Pero también hubo una cinemática hace un momento Que no pude grabar Pero solo eran diálogos Solo nos decían que... Pues teníamos que ir a... El ala de tecnología ha tenido días mejores Pero con Rhodes aquí iría mejor Guarda muchos trucos bajo la manga Era de una EPSD Sabe más de lo que te imaginas Sospecho que será muy útil Ah, bueno, rescatar al doctora y ya Eso sería todo El ala de seguridad necesita cariño Y el capitán Benítez también La JTF Eleadora Puede movilizarnos y conseguirnos la información Y tropas que necesitamos Para echar a nuestros enemigos de las calles Mira estas preciosidades Te necesitamos Bueno O sea que eres agente de... De división, ¿eh? Vaya cosa En fin No te apures por toda la muerte que te rodea Ni por el hecho de que tanta gente Haya intentado lo mismo que tú vas a intentar Solo para fracasar Y sufrir una muerte horrible Claro Que ellos contaban con más apoyo Pero oye El destino es cruel e impredecible Contra eso no se puede hacer nada Sé optimista Por mi parte yo me alegro De que seas tú quien está ahí fuera Y no yo Ale, yo te aviso cuando tengamos algo, ¿eh? Ok Te necesitamos Recuérdalo, por favor Wow ¿Qué estás buscando exactamente? No sé No voy a poder acompañarte ahí fuera No mientras tenga la pierna así Haré lo que pueda desde aquí Me moría de ganas de combatir He estado entrenando durante toda mi vida para esto Es peor de lo que nunca hubiéramos imaginado ¿Recuerdas que no te dejaban encariñarte con nadie? Para que no afectara tu rendimiento cuando te activasen Yo lo intenté y no ha servido de una mierda Porque estoy enamorada de mi gente, de mi ciudad Y las vamos a recuperar Oye, no puedes Sí, vale Sí Confían en nosotros No podemos fallarles La verdad las voces del doblaje en español En España están un poco feas Ojalá, si lo doblan en latino Ojalá Las voces sean mejor Me refiero a las voces como tal Y no a las palabras que mencionan Este, bueno En la beta vamos a poder elegir el personaje Ya sea femenino o masculino Y lo vamos a poder personalizar De una manera Pues sí, personalizar la cara y todo eso Este, luego Tengo entendido que conforme vayamos avanzando en el juego Vamos a encontrar distintas piezas para nuestro traje O sea, ya sean chamarras, guantes, rodilleras Protectores para los brazos, botas, mochilas Y todo eso lo vamos a ir poder modificando Personalizando, más bien Muy bien No sé bien cómo funciona esto de las misiones No sé cuál tengo Le haces daño Mira, me he pasado seis años estudiando medicina Me importa una mierda lo que vieras en la tele Mientras te tocabas en casa de tu madre Ajustar un hueso no es bonito Si quieres que arregle a tu amiguito Me quitas la pistola de la cara ¿Me estás amenazando, zorra? Te estoy diciendo la verdad Una banda se ha adueñado del Madison Square Garden La JTF y el CERA están usando el lugar como un hospital de campo Pero llegó un gran número de enemigos armados Ahora tienen a los médicos como rehenes Los necesitamos, especialmente a Jessica Candle La viróloga al mando Encuéntrala, envíala a la base Y despeja la zona de enemigos Ok Pues ya lo dijo, vamos para allá Ok, ¿cuál, cómo? Para atrancar la puerta Y que no entre nadie Hay muchos enemigos dentro, agente Tienen a la doctora Grandel y a sus médicos rehenes Necesitamos ese personal en nuestra base Para operar nuestra ala médica Aguantaremos aquí para cubrirte Cuando recuperes al personal médico Lo escoltaremos hasta la base Ok Que buena ayuda, eh Yo la hago todo Y se quedan allá Sí, perfecto Ok, van bajando los tipos Vamos para allá Viene otro Bueno, algunas de las cosas Al parecer las vamos a conseguir De los enemigos Ya sea que suelten Algún chaleco O una gorra O algo así O inclusive alguna pieza de arma Porque las armas se pueden ver Si me conectas al sistema de seguridad Puede que localice a Candle Ok, sistema de seguridad ¿Dónde están los objetivos? Es que no veo No sé ubicarme bien, la verdad Ah, bueno, ya Ya me lo marcó Espero que la voz escuche bien Estoy un poco lejos Del mic Estoy dentro A ver qué encuentro ¿Ves el vídeo de seguridad? Parece que Candle y los suyos Están tratando a los heridos Será por eso que los mantienen con vida Ok Creo que los rebeldes Están intentando salvar a los suyos Y la solución es que nosotros lleguemos Y los matemos a todos Sí, es muy lógico Es lo que haría cualquier División Parece que tienen gente arriba En un restaurante Hay muchos enemigos Pero si aprovechas la cobertura Puedes eliminarlos uno a uno Sin exponerte a sus disparos Vaya, qué imagen más Más rara Si veis algo Matadlo No escaparás ¡Coged a ese capullo! Se supone que esta misión es de la campaña Obviamente Es una misión principal Pero digamos que solo nos dan una misión para probar Y obvio las demás se bloquean Hasta que salga el juego Ya lo demás sería como que hacer Realizar distintos objetivos O misiones secundarias Tengo entendido El gameplay me recuerda bastante A Ghost Recon La verdad Bastante, bastante Desde la forma de disparar Las coberturas El cambio de coberturas Por ejemplo Ok, no me deja ver ¿Qué rayos hace este tipo? Este tipo de cambio de coberturas es como El de Ghost Recon El Future Soldier Pero al menos le di No veo La cámara se mete en mi espalda Ah bueno Ese tipo de cosas verdes que dejan allá Son las partes para Personalizar las armas O algún objeto pues Acabar con este cabrón Acabar con este cabrón Acabar con este cabrón Creo que hay algunos que No sé si son kamikazes O será que de alguna forma Le dispararon la granada Ya Guantes Si, algunos enemigos Sueltan piezas de traje O inclusive mejoras de arma Ok, continuamos Ya matamos a todos No fue tan difícil Tengo entendido que igual La dificultad va aumentando Se dice que se han cargado el lugar Y habría roto el corazón a mi padre Verlo así Antaño veíamos partidos juntos allí Creo que es mejor Que mis padres no hayan vivido Para ver esto Pero cuando pienso en toda la gente Que hace todo lo que puede Para seguir adelante Lo hacemos por ellos Agente Al ataque Para llegar al COVID Tendrás que cruzar Algunas zonas contaminadas Antes había muchísima gente Enferma aquí Antes de que les dispararan Así que ten cuidado Porque no creo Que nos den de baja Por enfermedad Realmente me está medio gustando el juego Pero no tanto Aún no me convence Como para llegar A comprarlo Ok, vamos a matar Agárralo Vamos a matar a este Vamos a matar a este Ok, no se que lancé una granada de humo, no sabía, apareceré ya, y ahora que, quien falta, ok. Oh, creo que tengo que hablar con la doctora, me imagino. ¿Cuál es? WTF, y ahora que... Oh, ya, aquí está. ¡Suscríbete al canal!